Ya llegó el que no invitaste a la fiesta Y vino un poco de igualdad, no vino de saboteo Ahora mismo me regreso, antes quiero que me escuche Si hoy de menos me tomaron, la espalda me la dieron Pa' que tanta hipoquesía Yo soy el rey de la rumba, amigo en la olimpia bota Del pobre, del barrendero, a mi gente yo la quiero Al que blanco, al que viejo y a los negros Le dedico aquí a esta rumba, la saqué para los pobres De los barrios, de los cerros, y que Dios me los ayude Rumbero soy Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Ya llegó el rumbero, ahora hago sanjullero Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Ay rumba, 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 pero llegó el rumbero Tú ves Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Yo si soy rumbero, porque yo nací así Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Aprieta, asiéntate duro, porque esto está primero Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Agarra a tu parejita, avanza, que yo voy primero Ya llegó el rumbero, con la rumba muero Y me despido así Ya llegó el rumba muero 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 Ya llegó el rumba muero